Y muy buenos días, buenos días, hay a Alexander, por qué no me decís, Alexander, ah, qué barbaridad. Alguien está emocionado con esos boletos. Verdad, están emocionados. Alguien está emocionado con los boletos ahí de la peña madridista nicaragüense. Chef, cuéntame un poquito, tenemos una receta que se nota que es ya cinturita de la semana. Exactamente, vamos a mantener, no muy bien la dieta, pero sí la vamos a mantener. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Vamos a hacer como la de Cantinflas. Ok, vamos. Vamos para atrás, para adelante, pero exactamente. Para allá, un poquito cada cosa. En la receta del día de hoy consiste que vamos a realizar unos daditos. Daditos. De cerdo. Ah, qué rico. Con piña, que habíamos hablado en solo la mañana. Correctamente. Es mucho más de hora en el plato del día para que usted busque lápiz y papel. Le estoy dándole tiempo, estoy hablando para que usted se me vaya y tenga listo. Ahí están viendo parte de los ingredientes de esta mañana que nosotros vamos a llegar a necesitar. Ahí está viendo un bol con chayotes. Un bol, dos bols. Exactamente, de chayotes al vapor. Y una piña increíble. Están viendo una piña espectacular, una piña dorada o piña amarilla o mejor conocida como piña hawaiana. ¿Por qué te digo los tres términos? Porque en Nicaragua se levantan manejando los tres términos. Voy a un lugar, me dicen dorada. Las hawaianas. Me dicen las hawaianas, que realmente es. Y otras me dicen la dorada. Ok. En los mercados. Entonces, cualquiera. El término que usted quiera llamarle. Exactamente. Entonces, mi chef, ¿ingredientes? Ingredientes. A continuación, doctora, me reclamó la doctora y me dice que tiene hambre. Te vino, en el norte, oíste, te vino. Ajá. Yo tengo ahí sus vacaciones de Semana Santa. En el norte, la Oda, la Noelia. En el norte, la no, estaba feliz, dice. ¿Por qué andabas allá, Noelia? Le invitaron. No me gusta el chisme, pero me entretiene, ¿ah? Le invitaron, che. Y dice que la pasó alegrísimo. Miren, cremita, quesito, esos desayunos espectaculares que solo en el norte no pueden frotar tan rico. Recuerden que esta receta ustedes la pueden encontrar también en la página de Facebook del Chef Cidio Arevalo. Ahí están todos los ingredientes y también está la manera de prepararlos. Mientras tanto, lo puede ir mencionando. Exactamente, lo primero que vamos a realizar, vamos a saltear el chayote. Vamos a ir ahora de atrás para adelante. Vamos a hacer los acompañamientos, porque normalmente, a veces el acompañamiento se queda de último. Y muchas personas, muchos televidentes se me han quejado y me dicen, chef, no pude ver la preparación del acompañamiento. Perfecto. Ok, vamos a cortar ahorita la cebolla, cebolla amarilla, la cebolla que ustedes compren en el mercado. La vamos a cortar finamente, el chayote. El chayote usted lo puede poner a precocer con un poquito de agua y sal. Muy bien. O lo puede poner en el microondas, lo corta, le agrega un punto de sal y le das tres minutos y listo. Perfecto. Van a quedar al dente, sí, van a quedar al dente. Este chayote ya está para ñam ñam. No, está al dente. ¿Está al dente? ¿Está al noche? Exactamente, entre cocido y crudo. Ok. Entonces, le digo, hablo de esa terminología porque yo quiero que sus nutrientes y todas sus bondades se mantengan. Se mantengan, se mantengan, correctamente. Exactamente. Vamos a agregarle una onza de mantequilla. Ah, muy bien. Noe, de por casualidad tenés ahí el nuevo tema, pues el tema que ya ha estado sonando, se llama Despacito, pero el mix con Justin Bieber. Es increíble, es un espectáculo. Es como, qué bonito que canta Justin Bieber. ¿Te gusta? A mí casi no me gusta. Yo, en lo personal, no la he escuchado. He oído muchos comentarios. Sí, mire, hay mucha gente que no le gusta a Justin Bieber. Ah, yo no soy tan fanática de su música, pero lo escuché cantar en español. Y me desmayé. Ahí vi en la red el día de ayer cómo estaban muchas damas, con mucho respeto. Increíble. Así, asustadas, emocionadas. Lindo. Noe, si lo tenés ahí en la conferencia, si lo podés poner ahí en el volumen, te voy a querer más de lo que te quiero. Oye, Lenorella, aprovecha. Qué rico huele esto, entonces. ¿Es cebollita? ¿Es cebollita? ¿Con? ¿Con? ¿Ah? Mantequilla. Mantequilla, perfecto, muy bien. Ahí estamos. Le vamos a agregar. Súbale el volumen. Cuando Justin Bieber dice, despacito. 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 Justin Bieber, qué bonito que canta en español. Ok, chef, me voy a concentrar. Ajá, concentrarte porque aquí la situación es que vamos a cocinar, te me van a quemar. Le agregamos un toque de sal al gusto, Odalia. Sí, mi chef. Vamos a agregarle un toque de pimienta para no perder la costumbre. Correcto. Ahí está. Y vamos a saltear. Ahí estamos. Ahí está. Salteando. ¿Cuánto tiempo se saltea algo para que quede rico? Eh, esto pues, unos dos, tres veces nada más, listo, fresco. Vamos a dejar que se cocine. Ok. Y ahora sí vamos a encender la otra parte de la cocina. Vamos a encender la llave. Tenemos el arroz. Eh, vamos a pedir a continuación la receta del plato del día. ¿Estamos listos? Sí, ya estamos. ¿Qué me dice Alexander? Ahí está. Gracias, Alexander. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Alexander? El ritmo de cerdo con piña. Y al ritmo de esa canción y de la voz de Josin en español, vamos a necesitar media libra de posta de cerdo, tres cucharadas de salsa inglesa, una onza de mantequilla, un pimentón verde, una taza de arroz, media cebolla amarilla, un chayote y un tomate, perejil, sal y pimienta al gusto. Ahí está, exactamente. Ahí tienen los ingredientes, los pueden encontrar ya pronto, en un momento, vamos a subirla al Facebook, al Facebook, para que ustedes lo revisen y lo busquen como un chef Silvio Arevalo. Encendemos la segunda llama. Ok, vamos a encender la segunda llama. Hay tres llamas aquí. Exactamente. Vamos a hacer la segunda llama. La situación es así. Gracias, Noe. Me ha quedado eso, fíjate, Oralia, lo tuyo. La situación es esta, dos puntos. Ok, aquí tenemos, aquí tenemos la carne. Correcto. Vamos a cortar en daditos o en cuadritos, por supuesto. Correcto. Estamos cortándola, gracias a todas. Posta, ¿verdad? Posta de cerdo. Ok, muy bien. Esta es la parte más carlosita. Sí, exactamente. Ok, posta de cerdo. Posta de cerdo, por supuesto, en cuadritos. ¿En cuadritos de cuánto? De media pulgada. Ok. Ya, esto ya está listo. Ya está, no me está listo, no me está listo. Qué rápido. Ya está esta situación. Ok. Entonces, vamos ahora a cortar el cerdo. Muy bien. En cuadritos, recuerden que estamos haciendo el cerdo. También en cuadritos. En cuadritos. Estamos cortando el cerdo en cuadritos, pequeños de media pulgada. Significa que, Chef, que van a multiplicarse los panes. Se les va a crecer la receta. No se preocupen. ¿Para cuántas personas es este platillo? Este platillo está para alrededor de tres a cuatro personas. ¿Oíste? Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿sí alcanzamos bien? No, alcanzamos súper bien. El problema es que va a ser Alexander, porque Alexander es el rebelde. Hoy me vino rebelde, ¿lo viste? Alexander es rebelde. Es rebelde. Pero eso es rebelde buena gente, ¿eh? Ajá. Es rebelde buena gente. Entonces, ahora le vamos a agregar sal al gusto. Muy bien. Vamos a agregarle salsa inglesa. Si me están chateando, por favor, el messenger, no lo envíen porque no voy a tocar. ¿Y no hay chateando la salsa con la tapa? Sí, mira, es que estoy regañando porque estoy cocinando. Estoy cocinando. ¿Cómo voy a estar tocando celular? Decime vos. Entonces, ahí le estoy agregando sal al gusto, pimienta al gusto, salsa inglesa. Correcto. Pueden agregarle naranjada y limón, si ustedes desean. Muy bien. Exactamente. El sartén. Tenemos ya la sartén. Le agregamos un poquito de aceite o grasa al sartén. Lo vamos a agregar a la paila o al sartén, como le queramos decir en cualquiera de las terminologías. Ahí lo estamos viendo. Gracias, no hay gracias, oíste. Ok, tenemos ahí los cuadritos ya del cerdo. Sí. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Hay gente que sufríe. ¿Cómo hay que cocinar el cerdo, chef? O sea, ¿cómo lo recomiendas? Bien cocido, por favor. ¿Cómo lo recomiendas? Este cerdito lo vamos a dar alrededor de unos 12 minutos al fuego, a fuego moderado. Vamos a quitar la primera tabla que ya ensuciamos. Nos quedamos con la segunda. Con la segunda tabla, que es para los vegetales. Y es porque el cerdo lo más aconsejable o lo más prudente tiene que ser a bien cocido y a un fuego moderado para que vaya a cocinar bien la carne. Muy bien. Bueno, ahora tenemos la cebolla. Cebochita. La otra mitad de la cebolla que nos sobró. Porque recuerden que la cebolla, la primera parte la agregamos al chayote. Sí, al chayote, exactamente. Muy bien. Vamos a cortarla en cuadro, Odalia. Ok, mi chef. Esto se lo va a agregar al cerdito de una vez. Exactamente. Pero cuando el primero, el cerdo esté cocinado. Ah, muy bien. ¿Oíste, Odalia? Sí, claro que sí. Mientras, no todavía, porque yo quiero que los vegetales, estos salgan. Más al dente que otra cosa. Exactamente. Que se sienta más fresquecita. Que se sienta lo crocante, lo crujiente y se va a sentir un sabor distinto a lo normal. Ok, ahí tenemos el pimentón. Ahí lo están viendo en pantalla. Correcto. Qué pimentón más grande es. Exactamente. Le vamos a sacar todo. Pero no lo vamos a usar todo, ¿verdad? Hasta la mitad. Todo lo vamos a usar. Todo lo vamos a usar. Sí, porque queremos que más personas puedan degustar esta receta que en el set, mi querido chef. Hoy se me olvidaba que hoy era miércoles, ¿ah? Estaba confundido con los días, como vino ayer. Sí, exactamente, como vine ayer, como vine ayer. Creía que era viernes, ya. Ya creía que era viernes. Uy, qué barbaridad. Y dije, ya se terminó la semana. Adiós, muchachos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Tenemos ahí el cerdito. Sí, lo estamos cocinando. Los palitos de poca de cerdo. Recuerden que estamos haciendo una receta y me gusta que la está acompañando de bastantes vegetales, chef. Sí, exactamente. Ahora vamos a cortar el pimentón, Odalia. Sí. También en el mismo uniforme, cuadros de media pulgada. No muy grande, no muy pequeño. Tiene que ser uniforme. Ahora, si me habla y me pregunta una persona en este momento, ¿y cómo puedo saber yo el tamaño que tengo que dar? Ok. El tamaño perfecto. El tamaño del dedo, acá, es una pulgada. Esto es una pulgada, Odalia. Ok. El tamaño del dedo. Este corte es una pulgada. Ok. Cuando le digo media pulgada, es la mitad. Muy bien. Ok, ahí está. Ahí está la explicación, entonces. ¿Por qué no? Voy a hacer que una persona me quiera preguntar. Ahí está Ernesto, que quiere cocinar. Ernesto está preguntando. Adiós, Ernesto. Ernesto, te vas a comer, ¿verdad? Adiós. Que te vaya bien. Ahí me caemos. Ahí caemos. Ahí me traes, oíste, Ernesto. Ok. Por factor tiempo. Dice que si, Ernesto, nos vas a tener que decir que no. Ok, sí. Ok, dale. Nosotros te vamos a dar chanchito, entonces. Ese va a ser atrás. Por factor tiempo vamos a retirar esto. Ok. Porque lo vamos a cocinar después. Recuerden que por factor tiempo yo ya tengo ya elaborado el otro cerdito que ya lleva bastante tiempo. Recuerden que yo te dije 12 minutos en el fuego. Ahorita eso lo voy a preparar ya los vegetales. ¿Sabes qué me gusta? Que queda la esencia en el cerdito y eso lo va a agarrar los vegetales. Saludos para Sergio. A cumpleañeritos también. Adiós. Te dejan mucho chanchito y nos trae pollitos. ¿Te parece? Juan, y solo así, solo así. Solo así, oíste, Sergio. Es que a él le dan con un cajón de este pelo y no nos trae ni la lista, dice. No nos trae nada. Ok, entonces, mi ché. Salteamos. Salteamos los vegetales. Más vegetales a la receta. Exactamente. Hoy hay puros vegetales. Así es. Y ya de paso. Ah, sí, falta la piña. La piña. Pero la piña la vamos a agregar al finar porque yo no quiero que se vaya a cocinar demasiado la piña. Al contrario. Entre más crudita, mucho mejor porque va a soltar. Recordá que la piña tiene bastante agua. Agua, sí. Y va a soltar esa dulzura de ella. Y no le vamos a, necesitamos agregar ni nada de azúcar, ni nada de consumir, ni nada por eso. Esto entonces, estamos pidiendo aquí música. Que me va a traer nachos, dice. Dice Sergio. Sergio, dice. Entonces, mi ché, esta piña la va a hacer también en cuadrito, ¿no? Sí. Quitamos el corazón, viste que lo corté a la mitad. Sí. Y dice un corte pequeño. Y ahí tenemos el corazón. Es el corazón. Es el corazón. Esto lo vamos a retirar. Le quitamos el corazón. ¡Tacanzan a la piña! A la piña, arranquémoselo. Arranca corazones, me llaman a mí ahora. ¿Qué es el arranca corazón? El arranca corazones. Mira, Odalia. ¿Ya sabe eso ya? Ya está listo los vegetales. Oílo, cómo están sonando, cómo están tronando. ¿Cómo están sonando estos vegetales? Están casi listos. Bueno, pues señores, por factor tiempo, aquí lo tengo. El cerdito, previamente que cocinamos, valga la redundancia, pero me gusta recalcar. Porque yo sé que algún televidente en este momento acaba de sintonizar, ¿no? ¡Yam, miam, miam! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, se hizo la bota! ¡Qué rico, adiós! Odalia. Con tortillas, con arroz. ¿Sabes cuál es la situación? Y juguito en el arroz. ¿Cuál es la situación? Ajá, exactamente. ¿Cuál es la situación? Despacito. ¡Tengo hambre! Justin, te queremos, Justin Bieber, si no estás viendo. ¡Qué lindo que cantas en español! Él ve el plato del día. ¡Despacito! ¡Despacito! Ok, Chef, entonces, ¿despacito, despacito? Despacito, despacito lo vamos a ir cocinando. Mientras tanto, ya tengo el arroz y voy a montarlo en el molde para que comamos rico, riquitillo. Miren ustedes qué bonitos los colores de la receta del plato del día de hoy. Me encanta. Y siempre, como menciona nuestra queridísima nutricionista, María Luz Andrés, siempre en un tiempo de comida, pues, tenemos que agregar vegetales. Exactamente. ¡Estación perfecta! ¿Qué mejor manera como la gente la está preparando, mi querido? Exactamente, Odalia. Lo agarras con el trapito, no es el que te me deja quemar. Ah, sí, Dios sabe, que estoy escuchando despacio, que no me acuerdo que esto se cambie. Que tienes que agarrarlo. Ok. Ahora, mi chico. Así está la situación. Ya están los vegetales. ¿Por qué? ¿Dónde me di cuenta? Por la cebolla que se está caramelizando, Odalia, en este momento, se está poniendo transparente. ¡Hola, hermano! A ver, se me le un son. Este huevo no vino al repuesto. Ya vino. Ya vino. Ya vino. Rápido, rápido. Ok. Y ahora sí le agregamos la piña. La piña está divina, Odalia. Más colores a la receta. Mira, no, está este. Y ahora sí, lo apagamos. Automáticamente lo apagamos. Recuerden que el sartén o la paila, como la conocemos, o vos le decimos, está caliente. Muy bien, muy bien. Ahí está. ¡Qué bien se hizo! ¡Jesús! Tania Rostran, ¿qué es? ¡Ocho y treinta y cuatro de la mañana! ¿Qué dicen ustedes? Tania dice que está molesta. ¿Por qué? Porque quiere ella, también, dice. Saludos para el Chele. Tiene muchos seguidores en su página ahora de Facebook. Nos cae muy bien, realmente. Él es súper peculiar su forma de ser. Ok, ¿qué dice usted esa loquera, Chef? Está bien. ¿Tatuani? Tatuani. Ok, muy bien. Entonces, vamos con el chanchito. Exactamente. Ah, chato. Espérame. Ah, falta tomate. Falta el tomate. Vamos a hacerle la decoración del tomate. Necesitamos hacer una decoración rápido. La hacemos, le partimos acá. Jenny Magenta, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Está viniendo la Jenny. ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Qué nos trae? Yo creo que nos trae una promoción la Jenny ahora. ¿Una promoción Jenny? Es que es bueno. ¡Ay, se va el carro! ¿Cómo es? El carro del Che. ¡Asterisco! ¿Qué hermana tiene? ¿Cómo es? ¿Asterisco qué? ¿2202. Asterisco 22.02. Asterisco 22.02. Asterisco 22.02. Asterisco 22.02. Te vamos a quitar el puerto. A la Jenny. A la Jenny. Salud. Ok, vamos a poner un poquito de perejil. Ya solo para... Exactamente, con el tomate. Algo caprichoso, algo bonito para decorar. Y ahora sí viene... Esta es la parte difícil. Despacito, Chef. Despacito, Chef. Despacito. Qué lindo que canta yo sin mí ver en mi pañuelo. Aquí está. Despacito, Dalia, mira. Despacito. Tenemos el chanchito con vegetales y tenemos esa piña deliciosa. Ahí está. Ahora sí. Ahora, el arrocito. Lo levantamos. Ahora sí. Qué receta más bonita. Ahora vamos a subirla al Facebook. Esto es mediados de semana, Chef. Qué bonita receta para un día miércoles que tienen. Para que Alex coma rico. Perfecto. Luego de esta receta que están viendo en sus pantallas, esperamos que la sigan. Vamos a continuar con mucho más. Acá en Primera Hora tenemos de todo. Información, entretenimiento. Recuerden que vienen los comiñaneritos. Exactamente. Vienen, vienen. Y nos traen, y nos traen. Nos traen bonito. Nos traen mis regalos. Nos traen mis regalos. Claro que sí. Ya le vamos a reclamar ahorita detrás de la cámara.